Este espacio llega a ustedes gracias a Confecciones Carol, uniformes médicos y bragaza para el sector industrial. Conectamos con el enlace radial informativo de Venezuela. Resaltamos las informaciones regionales, nacionales e internacionales más importantes. Regionales. La gobernadora Lady Gómez denunció supuesta amenaza armada por parte de las FAES cuando se dirigía a Jornada Social en la Fría este jueves. Consejo Legislativo del Estado Táchira solicitará reactivación de la zona económica fronteriza a la Presidencia de la República y Asamblea Nacional. 20 horas de racionamiento eléctrico en la zona sur entre miércoles y jueves. Nacionales. Diosdado Cabello reclamará bienes del nacional si no recibe la indemnización. Josué Lorca Vega es designado como nuevo ministro para el ecosocialismo tras el fallecimiento de Osvaldo Barbera. Internacionales. Senado de Chile aprueba tercer retiro de los privados fondos de pensión tras protestas este jueves. Deportes. Táchira y La Guaira sacaron pecho en su debut en la Copa Libertadores, edición 2021. Sucesos. A mano armada despojan a mototaxista de su vehículo cerca del Piñal. Amplie más detalles en lanacionweb.com. Desde el Centro Nacional de Noticias del Enlace Radar Informativo de Venezuela reportó Juliana Ruiz. Noticias en la Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense. No. ¡Gracias!